¡Auch! ¡Órale, señor Laguna! Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Oye, a ver, platíquenme rápido, güey. ¿Qué pedo con Spider-Man? ¿Está buena? Vas a empezar por el final, güey. Así empezábamos antes, ¿se acuerda? Vamos a hacer la recomendación. Empezábamos con lo del fin de semana, güey. La neta, sí es verdad, es verdad. Así empezábamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Usted, usted, usted. Mantener la esencia, señor Laguna. Me late, me late. Bueno, primero agradecerle a toda la gente que nos ha aguantado todo el año, darles la bienvenida a Sin Llorar, episodio 127, si no me equivoco, ¿no, Rodo? Creo que es el 128. El Rodo desde que anda en África, güey, no se acuerda de nada. Claro, es como que lo veo con los ojos más altones y como que con memoria perdida. Estamos en el episodio 128. Bienvenidos al episodio 128. Claro, de Sin Llorar, gracias a Radio Gola Campeona, a toda la gente que nos escucha. Queremos avisarles que este será el último episodio que grabamos durante el 2021. Nos vamos a tomar dos semanas de vacaciones. Me vale si no quieren. También al señor Laguna le importa un poco. El Rodo sí, como que dijo no. No, el Rodo ya se fue, güey. Otra vez. El Rodo ya se fue, güey. Además, de hecho, ya ni está. El Rodo ya se fue, güey. No, el que ya se fue fue el emperador. El emperador. El emperador ni llegó hoy para acabar pronto. El emperador ni llegó hoy para acabar pronto. Pero a lo mejor y le subimos, ya lo platicaremos acá entre nosotros, dos episodios previos para que en las próximas dos semanas recuerden, ¿no? A lo mejor la charla con el Chaco, la charla con Miguel Herrera, con el Jimmy Lozano, que estuvieron buenas para que las disfruten si es que no las han escuchado. Pero aprovechamos para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que todo salga bien este fin de año. Así es que tomen este sin llorar 128 como nuestro presente de fiestas decembrinas, señores. Bueno, ahora sí, señor Laguna. Pregúntale a Rodo. Bueno, yo también saludarlos. Y de hecho pueden escuchar cualquier capítulo que quieran, ¿no, Rodo? Cualquiera pueden escuchar. Efectivamente. El del Chaco es muy... Hay muy buenos, hay muy buenos, la verdad. Y yo estaba entre... El señor Gaitán ya se andaba quejando de que no estaba en YouTube. Es que acá les dejo el changarro a estos muchachos y se les viene la nuit. Ya tuve que subir los episodios. Tiene más contraseñas el Rodo para meter un episodio de YouTube. Claro. Está bajo blockchain. Claro. Yo estoy ahorita... Yo estoy ahorita... Empecé a hacer ejercicio para que no me estén chingando a partir del primero de enero. ¡Qué mentiroso! Yo primero... No, señor Laguna. Yo primero... Levantarse de la cama no es ejercicio, señor Laguna. Yo en el primero de enero paro. El primero de enero paro. O sea, ¿está bonando para el próximo año? Exactamente. ¿Cuántas estás haciendo y el primero de enero paro? Me voy a chingar estas dos semanas y el primero de enero paro yo, cabrón. Su parón. ¿Quiere su parón? Terrible, tío. Bueno, está bien, está bien. Oiga, oiga... Recomendar... Mire, cuando empezamos nuestro podcast hace ya no sé cuántos años será, Rodo. Hace 128 capítulos, podríamos decir. Exacto. Iniciábamos primero con lo que habíamos hecho el fin de semana y la chingada. ¿Se acuerdan? Es verdad. Yo digo que hay que mantener la esencia, señor. Volvamos al Génesis. Exactamente, a nuestras raíces, a nuestras raíces. Buena palabra, el Génesis. Oiga, usted fue a ver Spider-Man. Usted también, Mariano, ¿no? Yo escuché que en México había reventa de... Escuché miles... Igual escuché mal la cifra, pero de que era una reventa bastante importante la que había para poder ver Spider-Man. Lo escuchó bien. Sí, 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 se mancharon. Según me explicaba mi hijo Eduardo, que estuvo de cumpleaños ayer... Ah, felicidades al buen Eddie. Feliz a la Lady. Grande, Lady. Que Marvel tiene un contrato rodo, Mariano, que tiene que hacer una película de Spider cada ciertos años, porque si no, creo que pierde no sé qué pedo. Lo que pasa es que no tiene los derechos de Spider-Man. Exacto. Exactamente. Entonces, la película la hace Marvel, pero es de Sony. Es la misma pinche película, ¿no? No, 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 la neta, no. No. La verdad que la gente de Marvel ha hecho un trabajo extraordinario para... O sea, la neta, se fumaron algo, sí, porque no quiero hacer spoilers ni nada, pero se han fumado muchas cosas como para generar la nueva ola de historias, de superhéroes, de capítulos, cómo van a interactuar unos con los otros. Entonces, todo lo que han hecho ha ido canalizado hacia el siguiente paso, ¿no? Entonces, todas las películas, incluido esta de Spider-Man, es para lo que se viene en el próximo año. Que puta, el próximo año vamos a tener de recomendaciones del de enero a diciembre, señor. Pero películas buenas, no, puras mamadas, ¿no? Deme dos, señor Laguna, ya sabes. Deme dos posibilidades de pensarlo y ya le digo cuáles. Bueno, o sea, entonces esta no es otra vez el principio, es una continuación, ¿no? ¿Qué es? Exactamente, señor Laguna, pero tienen que verla. Tienen que verla. ¿No pueden decir nada? No, señor Laguna. No más que se muere al final Spider-Man, pero fuera de eso, la neta, no pasa nada así raro, güey. Le pica la araña, güey. Claro, o sea, le pica la araña. Le pica la araña. No, está buena. Hay alguna cosa que no, que no. Digo, es un cómic finalmente, ¿no? Pero este, pero, pero está buena. A mí me dijeron que aparecen todos los Spider-Man, ¿no? No sabemos. La neta, no sabemos. La neta, no sabemos. Es la gran incógnita, señor Laguna. O sea, es la gran incógnita. Bueno, díganme quién es Spider-Man, quién es el actor, güey. Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland, digo. Tom Holland. No conoce a Tom Holland, señor. Conozco a Holland. Conozco a Holland. No vio, es que no vio la de Avengers, señor Laguna. No, pues no, güey. No vio Spider-Man Homecoming. Además va a salir en la de Uncharted, ¿no, Rodó? Exactamente, basado en el videojuego. Claro. Se ve bastante interesante. No me gusta cómo lo castearon, porque creo que Nathan Drake, el personaje, es un poquito más veterano. ¿Qué quiere decir? ¿Lo castraron? Es cuando ya no puede tener hijos, ¿no? No, esa es otra. Así que a los que no se conozca, ya no sé si lo hacemos. Lo castearon es cuando se presenta un casting. Perdón, perdón. Y si queda, pues queda. Lo escogieron para la pelea. Lo castearon, señor. No me desmade. Seleccionaron, ¿no? No me desmade. Puta madre. Está bien. Pues es que, bueno, nuestro público es diverso, señor Laguna. Hay gente que habla inglés, español. Bueno, ¿cómo lo eligieron? ¿Por qué no te gustó cómo lo eligieron? Porque el personaje en el videojuego es mucho más maduro, margón, un poquito más robusto. Y sale con Mark Wahlberg. Y el personaje de Mark Wahlberg es, en teoría, un señor. Y Mark Wahlberg, pues, se ve como un... Mediado de los cuarentas. Interpreta a Soli, a Walter Sullivan, que es el mentor de Nathan Drake, el personaje este. Y, pues, tendría que estar como cerca de los sesentas. Entonces, yo creo que, la verdad, sí se pasaron de lance en la selección de los jugadores, de los actores. Para los más chavos, para los más... Pero esa es otra película, señor Laguna. No tiene que ver nada con Spider-Man. Sí, no tiene nada que ver con Spider-Man. Claro, no tengo idea de qué habla el Rodo. No se confunda, güey. No se confunda. Bueno, pero platícanos, Rodo, que además de Spider-Man, ¿qué te rifaste? ¿Qué hiciste? Me invitaron a un screening mi buen amigo Dan Carrillo a la película de Cirano, que está... ¿Cuál? Habla de Cirano. ¿Cinedine Zidane? ¿Cirano de Narizón? ¿Cirano de Bergerac? ¿Cirano de Bergerac? Curiosamente, en esta película, o en esta visión, Cirano no es Narizón. Ok. Es este... Peter Dinklage, que lo conocen perfectamente por su papel de... El chaparrito, el nano. El Lannister de... No se le puede llamar así, señor Laguna, pero bueno... ¿Cómo se les dice, entonces? Bueno, en inglés le llaman Little People. La verdad, no me quiero meter en pedos. Digámosle Little People, así en inglés. No me quiero meter en pedos de cómo se diga en español. Es un actorazo, Peter Dinklage. Espectacular. Es un musical. Ah, sí, es un capo. Es un musical, además, Rodo. Es un musical. No sé si decirles que canta bien. La que canta es la actriz. Está buena, está entretenida, está emotiva. Vi esa y vi la de Spider-Man, evidentemente. La de Spider-Man, a mí me encantó. Muy, muy buena. ¿A qué a ti te gustan esas jalaras, Rodo? Lloraste, güey. Lloraste al final. Es muy buena. No, no lloré. No, no lloré. No lloré. La última vez que lloré en una de superhéroes. No, no, yo creo que no he llorado en una de superhéroes. La verdad. La que salió el perro Bermúdez, güey, con el guante, güey. El perro del perro. Saludos, mi bro. No, la verdad. Puta, la neta. No lloré porque me la spoilearon. Haz de cuenta que me apareció yo en Laguna y me contó, no, pues fíjate que al final tal y yo, hijo de tu perra madre, me robó ese momento. Hijo de tu perra madre. No, yo, eh. No, yo. No, yo. No, 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 no. Usted ya lo ha hecho otras veces, yo en Laguna. No, este güey, este güey me la quemó, creo que lo habían platicado en Sin Llorar. Me la quemó, me vio en un grupo ahí, este, el final de Avengers Endgame y yo, hijo de tu perra madre, ¿qué te pasa, güey? Y me enojé con él y este, y lo quemó. Lo cortaron, ¿no? Se acabó. Claro, claro. No, 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 lo mandé a la mierda, le dije al güey, eso no se hace, y lo peor de todo es que el güey, es que el güey lo manda y no, perdón, es que no sabe, chinga tu madre, o sea, claro que sabe, alegocía, ventaja, chinga se tu madre. Roja, roja directa. No, no. Y ahí, ahí no pude llorar, entonces, seguramente iba a llorar, pero no lloró. La única, yo lo único que le voy a decir, señor Laguna, es que había gente a mi derecha y a mi izquierda llorando. No. Llorando en la película. Neta, 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 sí, había gente llorando. En Spider-Man. En Spider-Man. Es lo único que le voy a decir. Después de ahí. ¿Y a ti te gustó? La sorpresa. A mí me gustó, a mí me gustó la historia, me gustó. A ver, más importante, ¿le gustó a Ethan? Pota, Ethan, o sea, me quería, me hizo ver esto, quería que viera dos series antes para entenderle mejor a la, y la neta es que me faltó una serie, no la terminé de ver, la de Hawkeye. Hawkeye, yo ya la terminé buenísima. Son seis episodios, entonces, pues ahora me la, me la voy a rifar en estas vacaciones para, para empezar bien, pero este sí me gustó, la historia me gustó, o sea, evidentemente superhéroes, pero a mí lo que me gustan de las películas de superhéroes es que hay una historia, ¿no? Que no sea muy obvio de que, pues van a pelear contra el malo y le va a ganar al malo. Siempre, sí, es lo que a mí molesta. Que eso va a pasar, ¿no? Los buenos contra los malos y siempre ganan los buenos. Claro, que eso va a pasar, pero creo que la historia, bueno, no siempre, ¿ya vio la de Joker, señor Laguna? Está bien, ¿ya la vio o no la vio? No, 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 bueno, esa le va a gustar, véala, se van tejiendo una historia que las historias, creo que esta, esta Marvel en estas últimas ha hecho buenas historias, la que dice, ah, mira, bueno, pues tiene, tiene sentido, este, está bien, está bueno, señor Laguna, y quédense al final si no la han visto porque hay dos, este, escenas extra. Después de los créditos que te dan dos, dos o tres cosas. Hay dos, entonces, este, pero bien, señor Laguna. Yo después, además de Spiderman, me fui a jugar fútbol, fui a afinar, este, un poquito la puntería, señor Laguna, a dar cátedra, este, y tuvo, tuvo divertido, señor Laguna, también el fútbol, así es que. Como el que jugamos en Monterrey. Exactamente. Es como golf para la gente, seguramente la gente ya lo sabe. Ese sí me gustó, ese sí me gustó, la verdad. Es golf con el pie. Y estaba chiquito. Más o menos, señor Laguna, pero. No, anduve mal ese día, fíjate que andaba los zapatos, los zapatos, los zapatos. Oiga, yo, yo vi documentales, uno que se llama The River Runner, que sobre, sobre los de estos, kayakistas será la palabra, ahorita que el rodo anda dándole la palabra. Sí, sí, sí. De que en kayak por todo el mundo, profesionales. Está peligrosísimo eso. Está cabrón, la verdad, que nunca uno le. Lo han hecho. Está muy bueno, está en Netflix. Una la de River Runner, y otra se llama El Alpinista, este chavo canadiense, el de Clerc, se apellidaba, pero este se hizo famoso porque le gustaba escalar solo. Y sin cuerda. Y sin cuerda, le dijo. Sí, güey. Sí, güey. Sí, no, no, no. Pero, ¿cómo se llama esa? El alpinista. El alpinista. Pero en inglés, güey. The Alpinist. Creo que es The Alpinist. No es la que yo decía. Creo que es The Alpinist. No es la que yo decía. El The Alpinist. Está muy buena en Netflix. Está muy buena las dos. Aquí tampoco les voy a decir spoilers, pero sí la verdad que hay una que van a África, aún se me olvida el nombre del río, pero que dicen que el río que... ¿El Nilo? Aparte, es un brazo del Nilo, pero aparte de la intensidad y del tonelaje, las millones de toneladas de agua, es que es donde hay la mayor concentración de cocodrilos, güey, y de hipopótamos. Entonces cualquier error, cualquier error te puede costar no solamente eso. Y uno de ellos dice, yo vine, lo hice, y jamás regreso, dice. Ya no es algo que quiera volver a hacer en mi vida. No. O sea, pero es que ya sabes, como los alpinistas, como todo este tipo de atletas extremos. Los paracaidistas. Exacto, son caracteres muy especiales, gente muy especial, ¿no? Entonces les recomiendo eso. Vi una película de Sandra Bullo que se llama The Unfor... Unforgivable. Unforgivable. ¿Te gustó? Sí, la verdad que sí. ¿Te gustó? Sí. Está más lenta que ves en la pintura. Ella, empieza ella saliendo de la cárcel después de 20 años por haber matado a un sheriff que entraba a su casa porque le querían... No voy a decir, no voy a contar todo. No, no, la historia, porque la historia empieza ahí, ¿no? Su papá se suicida, ella se queda, obviamente pierden la casa, es foreclosed, los van a, los van a desalojar. Foreclosure. Los van a desalojar y ella tiene a su hermanita de 5 años y no quiere, no quiere dejar entrar a la casa. Sandra Bullo tiene una hermanita de 5 años. Exactamente. Ella se queda al marco porque la mamá murió cuando nació la niña. Eso no se ve en la película, es el principio de la película que estoy diciendo. La mamá no... Entonces está en ella... Tiene como 55 años de diferencia. No, 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 ella no es la mamá, ella es la hermana. Se supone que Sandra Bullo está interpretando a alguien más joven, alguien de su edad actual. Yo le tendría a Sandra Bullo que era una hermana de 5 años. No, 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 pero de todos modos sí es como que la niña chiquita Lo que pasa es que Sandra Bullo se aventó 20 años en la cárcel, ya salió, vamos a decir que entró de 18, 20 y salió de 20 años. Digamos que unos 22, por ahí así. Exactamente, y cuando la niña, la mamá muere, el papá se acaba suicidando, se quedan ellas dos solas y al final llegan a desalojarlos y ella pues le dice que no entren, que no entren, por teléfono, se ponen al pilón por ese asesinato y después sale y empieza a querer buscar a su hermana, que se la llevó los servicios sociales, va a la casa donde ella nació, ya vive otra familia y se desarrolla toda la historia, ¿no? De cómo es salir, cómo se va a un half house, que es el que le llaman a donde salen los, los que acaban de salir de la cárcel, que están tratando de reintegrarse a la vida, el cómo viven, cuatro en una reclama. Para el medio camino. Entonces, toda la historia de ella para tratar de reencontrarse con su hermana, ¿no? Con su hermana que pues se fue a vivir con una familia más o menos de posición media, media, media alta, está bien, pero ahí viene el desarrollo. A mí me gustó, a mí me gustó, ahí sí eché un poquito de lágrima porque ves el drama, lo que pasa a ella. Me gusta más, me gusta como actriz a Miss Sandra Bullock y se las recomiendo, se llama The Unforgivable, River Runner y The Alpinist. Y aparte que arrancó la serie de 1883 también. Puta, qué ocupado está, señor Laguna, No, señor Laguna, se ve que el lado. Le andas chingando sabroso, señor Laguna. Que es un previo a Yellowstone. A lo lindo. A Yellowstone, que les he dicho de Yellowstone, que la estoy viendo, que está muy buena con Kevin Costner, pero esto es ahora cómo llegó su, ¿qué es el Great Grandfather? ¿El tatarabuelo? Sí. ¿El tatarabuelo? Sí. ¿El tatarabuelo? ¿Cómo llegó el tatarabuelo a Montana? Entonces están haciendo un estilo de western previo a la familia Dutton en Yellowstone. Esto fue lo que vi yo el fin de semana. A mí no me gustó la de The Unforgivable. ¿No te gustó? Sandra Bullock. No, la verdad es una de mis actrices favoritas, pero no me gustó la verdad. Se te hizo un poco lenta. Muy lenta. Se me hizo muy, muy lenta. Muy, muy lenta. Pero, digo, está bien. Si no tiene mucho que... Me llamó más la atención la de los kayakistas, señor Laguna. Está muy buena, muy buena. Sí, yo la que decía era la de Free Solo, la que este cuate sube el capitán sin arnés ni nada. Pensé que era la que se refería. Sí, ese es otro güey que está loco también. Los bienes de ese güey también están locos. O sea, es completamente vertical, güey. Sí, sí, sí. O sea, y además no te asegura, ¿no? O sea, no me refiero a que es bueno, pues si muero, pues no, pues si te dedicas a esto, no es seguro. Pero este güey inclusive dentro de la comunidad de alpinistas les llamó la atención que él lo hacía todo solo. Pues es que es lo peor, es lo primero que te aconsejan, no lo hagas solo. Es lo primero que te aconsejan, igual que el kayak, ¿no? Yo he hecho descenso en río, está cañón, o sea, no es nada sencillo. ¿En kayak individual? Nosotros lo hicimos en bote, no, porque necesita ser muy habilidoso para hacerlo en kayak individual, sobre todo cuando hay rocas y cuando hay desniveles, ¿no? En cuanto al agua. Nosotros, hay cinco niveles de río, si no me equivoco, nosotros lo hicimos en un nivel cuatro, en Veracruz, que estaba cañón, entonces lo hicimos con Puma. Y la verdad que la experiencia fue muy buena, pero sí de repente cuando te están dando las indicaciones, si te caes al río, ¿no? Ponte en posición fetal, el agua te va a sacar sola, no intentes nadar, este, te pones enseguida con los pies hacia adelante porque si vas con la cabeza adelante puedes pegar en una roca, se te puede atorar el pie en una roca y con la fuerza del río te fracturas. Entonces dijimos, puto, jugamos al fútbol y nos están dando esa explicación. Pero estuvo muy, muy intensa la experiencia, me encantó, me fascinó y sí me gustaría hacerlo otra vez, este, pero no en kayak. Los que nos iban cuidando a nosotros iban en kayak. Entonces tú los ves cómo se van maniobrando. De repente, se daban la vuelta y quedaban con la cabeza dentro del agua y salían del otro lado. Sí, güey. ¿Qué hace este güey? Pero lo hacen para evitar una roca, está muy bueno, está muy interesante. Y ves, y ves, uno los ves ahí viendo, no, dices, no, hay un güey que va a África que hace un movimiento, hace un movimiento malo y acaba a mitad del río y no lo volvieron a ver. Te van platicando, ¿no? O sea, puta, el güey que está platicando. Y el que platica la historia de la película de River Runner, él empezó en esas lanchas, él era guía, hasta que conoció a un cabrón que era profesional que le dice, bueno, eso es como manejar un camión y esto es como manejar un carro sport, el kayak es como manejar un carro sport, entonces dijo, no, pues ya ya soy y ya deja de ser guía y se dedica entonces al kayak. Al kayak. Es otra, otra, otra más. Es un riesgo que estás dispuesto a correr. Si te dedicas a eso, es un, o sea, corres el riesgo de que tu vida está ahí en juego. Sí, la muy buena, está muy buena, de River Runner. Bueno, esa sí la voy a ver, señor Leona, se la prometo, de River Runner. Bueno, muchas gracias por escuchar sin llorar. aguanta, güey, aguanta. A mí me parece que el rodo quiere terminar acá sin llorar porque no quiere hablar de lo que se viene para su Toluca, ¿no? No, se viene espectacular, espectacular. Estoy con ilusiones renovadas. Hemos decidido hacer una previa, ¿no? De lo que se viene para el, ¿qué es? Grita México 2022, el clausura 20. Ya no sé cómo le van a poner. Ojalá que ya. Grita México son los dos, ¿no? ¿O no va a ser aún? Grita México, clausura 2022. No, hombre, pero bueno, este, porque hay unas historias que se van a empezar a desarrollar muy interesantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con Solaris, señor Laguna? ¿Qué va a pasar con el Vasco? ¿Qué va a pasar con los Tigres del Piojo? Este, ¿se reforzará Pumas alguna vez? El Toluca, este, volverá a ser, bueno, nunca ha sido grande, pero seguirá intentando ser grande el Toluca, este. Va a subir al Atlante. Va a subir al Atlante. Debería, quedó campeón en el Atlante, pero no hay plata, señor Laguna, luego cuando juegan arriba, entonces. ¿Dónde lo compramos, Rodo? No. Pues sí deberíamos, ¿no? ¿Dónde vas a jugar? No quiero perder dinero. No quiero perder dinero. ¿Dónde están jugando? ¿En el azul? Ya no existe el azul. En el azul grande. En el azul grande. ¿Todavía existe ese estadio? No creo que iban a tirar, güey. Ahí jugó el pollito, hace como dos semanas, imagínate. Jugó el pollo y se quemó el pasto, señor Laguna, donde quedó amarillo, estaba el pasto. O sea, ¿qué pasó ahí? Toda la cancha bien. Ahí jugó el pollo, sí, se nota. Amarillo el pasto ahí en ese lado, lo quemó el buen pollito. Así es que, ¿con quién les gusta que empecemos? ¿Con el ave de la tempestad? Oye, yo les quería comentar hoy rápido que hoy platicé con el Meji, me tocó entrevistar al Meji hoy. Están en Cancún. No me digas. Sí, están en la pretemporada. Están dándole la pretemporada, doble recesión, coyotito, ya saben. Doble sesión. Cocobongo. Coyotito, Cocobongo. Claro, la mañana va, la noche Cocobongo, en la tarde Porfirios. Claro. Y ahora que empecemos rápido con Rayados, porque me dice, le pregunté sobre lo que dijo el Vasco de que un plantel corto y lo manejó bien, ¿no? Políticamente, Rogelio Funes Mori, al decir que no, yo creo que el Vasco se refería a que tuvimos muchas lesiones, que pocas veces tuvimos juntos, de que hubo muchos partidos eliminatorios. Yo creo que a Rayados sí le falta. Yo por lo que vimos en el Partido Contratas, la vuelta, le faltaba banca, ¿no? Es que tenía lesionados, o sea, no estuvo Montes, no estuvo Estefan Medina, Campbell y Dubán Vergara no estaban al 100. O sea, si está Medina y si está Montes, seguramente Craneviter era banca, seguramente algún otro que inició hubiese sido banca y a lo mejor ya la banca estaba más fuerte, más sólida, pero pues no hubo y yo coincido con el Meiji, sí creo que durante todo el torneo, Rayados tenían nueve seleccionados, se han hablado, más o menos nueve, a veces ocho, nueve seleccionados, entonces pues nunca tuvo realmente el Vasco el chance de trabajar bien con todos, ¿no? Lograron ganarla con Kakáf Champions League y tiene crédito el Vasco, pero si no les va bien en el Mundial de Clubes, que es en febrero, y empiezan a titubear ahí un poquito en la Liga Mexicana, yo creo que sí se prenden las alarmas, ¿no? ¿Cómo ven? Rodó. Yo creo que sí deberían, ahorita estaba viendo acá Al-Ali es el líder, Al-Ali es el líder, Al-Ali es el líder, y enfrentarían a Palmeiras. ¿Qué digo? Sin demeritar a Al-Ali, no debería de tener problemas el Monterrey, o sea, al final no es su primer rodeo, muchos de estos jugadores ya jugaron el torneo y yo creo que no debería de tener problemas. Duván Vergara fue otro de los que andaba medio-medio y que entró de cambio, pero sí, te pones a ver la banca, sobre todo de ese partido donde cerró en su cancha, pues sí había pues muchos mocosos, o sea, la verdad era complicado, te pones a ver quién te puede responder, pues al final habían pocas opciones, yo por eso sí coincido, Cranevita jugó de central, pues con eso lo decimos todo, al final no tenías a quién reemplazar con el cachorro Montes, entonces yo creo que sí estoy, o sea, sí creo que se pudo haber tomado de una manera incorrecta lo que dijo el Vasco en el sentido de que pues sí es una de las nóminas más caras de México, pero de todas maneras te cueste lo que te cueste, no tienes quien te pueda generar algo saliendo de la banca. Lo más que el rodo como le paga rayados porque lo transmite Fox, pues está del lado del Vasco. Claro, lo que nos dicen todos en las redes sociales a ustedes porque, no, pero la neta es eso, no es la realidad, puede ser la más cara, pero eso no significa que sea la más vasta, señor Blanco. Sí, sí, bueno, bueno, ahora sí, nada más quería decir eso de rayado, vamos a ver, ojalá les vaya bien, Querétaro el primer partido que va por cierto por Fox Deportes el 8 de enero, si no estoy equivocado, es el 8 de enero, sábado, 8 de enero, tenemos doble cobertura, vamos a ver cómo arrancan, tienen, hay mucha esperanza y luego un mes después se van al Mundial de Clubes con fecha FIFA una semana antes parece. Una semana antes, sí, qué problema. Mira, con todo esto, eso a lo que yo me refiero, aguantarán al Vasco, o sea, aunque haya resultados de ahí más o menos, porque los medios lo van a matar, o sea, los medios sabemos que a mí me parece que hay cierta tendencia a decir que bueno, el Vasco imposible, Monterrey no juega nada, con esa plantilla tiene que jugar mejor y los rendimientos muy pobres, etcétera. Entonces, presión va a haber y mucha creo yo para el Vasco, si es que no empieza a sacar puntos, más allá de todas estas situaciones que platicamos en el contexto. Ganaron cinco partidos nada más, a mí se me hacen pocos. Muy pocos. Y la cuestión es que, o sea, tuvo una rachita a mitad del torneo que se embaló y de repente volvimos a ver desarrollados que se le complicaba cerrar los partidos. Después de esa rachita perdió cuatro al hilo, o sea, que fue el problema, ¿no? Después de que ganaron, le ganaron a Cruz Azul, le ganaron a Tigres, le ganaron a Tutoluca que andaba agrandado en ese tiempo, le ganaron a Santos, creo después, y después no volvió, o sea, se cerraron. Mira, si pierdes contra el Al-Ajli, me estaba revisando acá la nómina, es prácticamente una base de jugadores egipcios, el resto, la verdad, no los conozco, este, Junior Ayayi de Nigeria, Walid Azarú de Marruecos, Walter Walia del Congo, y el capitán Hosanna Shur, no, o sea, la verdad, o sea, yo creo que tiene con qué ganarle a este equipo. Debería en el papel, ¿no? Pero, y a Palmeiras también, o sea, Palmeiras, pues ya demostró, Palmeiras tiene un buen equipo, ya Tigres se lo sechó, también tenía un buen equipo Palmeiras cuando lo derrotó Tigres, ¿no? Entonces, yo creo que si no, si no llega por lo menos a jugar contra Palmeiras, si iba a empezar ya muy cuesta arriba el Vasco, ¿no? Entonces ya la presión en el torneo local, ahí sí va a estar cañón. ¿Con quién abre Rodotu, que todos lo sabes, Querétaro, qué más, los primeros partidos de Tigres? Que si arranca ganando... ¿Tigres o rayados? De rayados. Rayados, rayados, perdón, rayados, rayados. Lo van a regañar por hablar de Tigres, señor Laguna, es lo que nos dice la gente. Es lo que nos dicen, que no puedes hablar de Tigres. A ver, vamos a ver... Ahorita le voy diciendo el calendario, señor Laguna. Muy bien, este... Necaxa, visita Necaxa, de ahí recibe Cruz Azul, visita Puebla, recibe a San Luis. Son los primeros partidos. O sea que se arranca con cinco victorias, pero tiene crédito otra vez el Vasco para lo que pasa en el Mundial de Clubes. Está asequible el inicio del torneo, o el Cruz Azul que se puede topar. No sabemos. Ahorita ya hablaremos de la máquina. Vamos a ver con qué equipo se topa. Y además, las eliminatorias terminan en marzo, ¿no? O sea, en marzo ya tendrían que estar los jugadores con sus equipos después de marzo. Hay enero, febrero y hay dos en marzo porque quedan cuatro fechas, por ejemplo, en Sudamérica. En CONCACAF quedan más, ¿no? Va a la mitad, creo. Sí, es verdad. Creo que acaban en junio. Eso habrá que considerarlo. Creo que acaban en junio. Pero entonces no hay problema, ¿no? Para el Vasco, señor Laguna. No, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no. Oiga, y para el ave de las tempestades, señor Laguna, ¿cómo ven lo de América de Solari? O sea, si no anda bien el indiecito para afuera, ¿le cortan las alas o qué? Sí, sí, no me cabe la menor duda sobre eso. O sea, ¿ni siquiera le das a usted todo el torneo? No, todo el torneo. Yo creo que sí le dan todo el torneo. Creo que sí le dan todo el torneo, porque América califica. O sea, ya no un año, un torneo más. Debería, ¿no? Un torneo más, América debería calificar. Ahora, si se va Quino, para mí la verdad que fue la gran ausencia durante la liguilla para América, ¿eh? Yo sé que nada más es un futbolista y todo lo que usted me quiera, pero muy importante. El problema era que no metían goles, señor Laguna, y aquí no es medio de contención. Sí, es defensivo. Sí, sí, pero te da el balance, ¿no? No sé, caray. A mí me gusta mucho. Es uno de los mejores contenciones que hay en México. Ya hay rumor de que va a la Liga Premier, me decía Rodo, ¿no? No, no, no hay rumor. Ya hay oferta que la está analizando el equipo allá en el nido y entonces, pues vamos a ver. ¿Sabes de quién? Es muy probable, no se ha mencionado el nido. No hace falta un contención. Puta, les hace falta un contención y cinco defensas, cabrón. Por cierto, por cierto, viste lo de... 18 goles en los últimos cuatro partidos. Pero viste lo de Bielsa, o sea, se comieron 14 goles en tres fechas, en una semana. 14 goles. Y el público les estaba gritando, lo adoran, ¿eh? Alabando a Bielsa, o sea, con un apoyo incondicional de los aficionados de Leeds United, a pesar de que iban 4 a 1 abajo con Arsenal. Es que es el que los ascendió, Todo el apoyo. Pero estuvieron 30 años en segunda división, John, o más, ¿no? No, como 20, como 20 creo. Es el que los ascendió. Los ascendió. Y la verdad es que aún con todos esos goles que le dieron, está a tres puntos de estar creo que en sexto o séptimo, una cosa así, a tres puntos, porque hay muchos... Y también tiene problemas de COVID, y de lesiones, también tuvo problemas para más del equipo también. Es una realidad. A la va que hay aplausos para la afición inglesa, porque fuera de los de Tottenham, que son medio raros, creo que todos los demás... No, la neta, creo que todos los demás apoyan, incluso los de Arsenal, incluso los de Arsenal, apoyan mucho a sus equipos, aunque ganen, aunque ganen. Me encantó eso de Litz, la verdad. Usted siempre tiene que meter la Liga Primera, estamos hablando de la Liga Primera. Bueno, muy bien, fue un paréntesis, que salió lo de Aquino. Sale Pedro Aquino y llegaría Jonathan dos Santos, parece. Si llega... A mí me... Qué bonito, ¿no? ¿O no? A mí me gustaría. A ustedes, ¿no? ¿Qué le gustaría? ¿Como aficionado Pumán? No, no. ¿Como aficionado Pumán? ¿O por qué lo dices? Jonathan es seleccionado nacional, ¿no? O sea, es un jugador que se formó en la Masía, que jugó en Villarreal, que en Galaxy lo hizo bien y que es seleccionado nacional considerado por el Tata. Entonces, no veo por qué le sorprendería que llegara un jugador de esa calidad y ese calibre al equipo de la América. Si se va Aquino, ¿no? O sea, ¿cuál sería el problema? Y además es un sueño que él tiene, ¿no? Jugar en el equipo en que jugó su padre, que en paz descanse. Claro. A mí me gustaría. Y al igual que yo, sería la primera oportunidad que juegue en el fútbol mexicano. Es verdad. ¿Usted, señor Landeros, no dijo nada, señor Landeros? ¿Le gusta o no? No, yo puse el tema, señor Laguna. Quiero escucharlo usted primero. Me parece que ya ha estado lesionando mucho últimamente. No. ¿No? No, ya no. Con Galaxy esta temporada. Terminó jugando todos los partidos al final, señor Landeros. Todos. No se lesionó. Muy bien. Vamos. No jugó todos los partidos en MLS, pero no se lesionó como en la anterior, señor. Sí. Bien, ojalá, ¿no? Ojalá. O sea, a veces cuando uno es lo que más anhela y se te da, es como un borrón y cuenta nueva. Es un poco nada de aire fresco. Y desde luego que le puede servir a América Jonathan dos Santos. La verdad que le deseamos lo mejor. me parece, no sé qué tan diferencia haya entre él y Aquino, pero lo de Pedro ha sido muy bueno tanto con León como con América y como dice el Rodo, si no le da lo que viene en la Liga Primer por algo es, pero sin duda va a añadir América, Rodo. Yo donde me cagué de risa de aquí, permítame el paréntesis, hablando de su hermano, porque no sabemos qué va a pasar con Giovanni, ¿no? Un equipo ¿Cuántos sin jugar? ¿Cuántos sin tocar? Un solo un semestre, ¿no? Un semestre. El que pasó, ¿no? El que pasó nada más, claro. Un equipo puso la afición, quiere que presentemos a oficial Guío, pero vamos a hacerle un guiño. Tenemos tacos de canasta, lugares fantásticos y comida increíble, llámanos. Coyotes de Tlaxcala, ¿Qué va a pasar con Guío también? ¿Quién sabe? A mí me agrada, me agrada el fichaje de Jona, en caso de que se completara, creo que es un jugador que tiene mucho talento, que todavía le queda mucho fútbol, que si no me equivoco no ha llegado a los 30 años, entonces está todavía en una etapa madura de su carrera y pues viniendo de la MLS, que es una liga física demandante, creo que no le va a costar adaptarse al fútbol mexicano, que es otro tipo de fútbol seguramente, pero pues conociendo la ideología de Solari un poquito más europea, yo creo que este cuate que tiene un pedigree europeo le va a venir bastante bien. 31, Rob. ¿Tiene 31? 31. Un niño. 32 en abril. Un niño. Un niño. Se manifestó Carlos Reynoso, el chileno, ex jugador de la América, ex entrenador también. Ídolo de la América. Ídolo, sí, que no le gustaría que llegara a Jona, porque no se necesita a Jonathan Dos Santos en esa posición. Lo utilizaría más como interior, ¿no? Yo me imagino. Pues sí, si juega con los tres medios, pues sí, ¿no? Yo entiendo que podría jugar como interior por derecha, ¿no? ¿Qué son quién? ¿Qué son quién? ¿Richard? ¿Richard? Richard Aquino y el padre de la patria, señor Laguna. Fidalgo. El falso 10. El falso 10. Muy bien. Pero, pues, o sea, yo la va que me gustaría, aunque se quede Aquino, ¿eh? Yo creo que este... Claro. Se ha demostrado que, por ejemplo, no estuvo Aquino en las finales, señor Laguna, y le dolió a la América, Entonces, si dicen que son un equipo grande y que van a pelear por el título y que, bueno, pues también traigan a Jona, Y dice Reynoso, ¿por qué no hace falta? Yo creo que siempre quieres tener a dos por posición buenos, y dos de esa calidad. Y dos de esa, A ver, ahora, la neta es que regresa Jona porque quiere estar más cerca del Tata Martino porque es un año mundialista, porque seguramente en la MLS hubiese tenido alguna opción, Rodo, ¿no? Sí, no, seguramente, pero, pues, no sé, al final creo que no tienen buena reputación, desgraciadamente, los hermanos dos santos, y, pues, eso les ha mermado, además del alto salario que tienen. O sea, creo que Jona debe estar arriba de los cuatro millones de dólares al año, se ocupa una plaza de jugador designado, y este, Gio estaba en seis. Seis. Seis, seis, seis. O sea, es una lana. América no les paga eso. No, no, no creo que cobren, no van a llegar a cobrar eso en México. O sea, lo que quieren es estar activos, estar cerca de la selección, pues, porque es año mundialista, señor Laguna, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos de acuerdo, entonces, que si Solari este torneo no levante el título, se debe de ir de la América. Sí. Se debe de ir. Sí. Sí, lo van a ir. Lo van a ir. Tendría que, tendría que. Sí. sería su cuarto. ¿Tú estás de acuerdo, príncipe? Yo sí, yo sí, o sea, ya lo platicamos acá, ¿no? No, es tercero, ¿no, Mariano? Tercer torneo. Pero en medio es la Conca Champions, señor Laguna. Ah, torneo, como torneo. Tiene tres oportunidades de ganar un título con el América. Y no ha ganado nada. No ha ganado nada. Se quedó corto. Entonces, ya esta sería la cuarta oportunidad y si no levanta título, este, gracias, ¿no? Gracias por su aportación, pero el que viene, el siguiente. A la burger. ¿Y Chivas? Y del otro lado, eso te iba a decir, del otro lado de la acera, hacia un laguna, está el rebaño, el rebaño sagrado. ¿Qué Chivas qué? Y o sea, ya ya. Hay una foto en el Twitter de nuestro amigo Oscar, es Raúl Guzmán, ¿no? ¿Raúl Guzmán? Sí. Saludos al gran Raúl. Saludos a Raúlito, que ponía una posible alineación de Chivas con Orbelán, con Pizarro, con el bueno, con Rodolfo Pizarro. ¿Ya está en España? No, no con Orbelán, perdón, con Alexis Vega, perdón, con Alexis Vega. Ah, con Alexis. Alexis Vega, con Pizarro, y un cuadro que se ve, ah, con el Piojo Alvarado, correcto, con Beltrán de titular. Entonces, se ve, pues, que se ve bien, pero eso es en un mundo ideal, ¿no? Y no sé qué tanto más plantel tiene Chivas para poder lidiar con algunas lesiones, algunos inconvenientes que pueda pasar durante la temporada regular, porque en el mundo ideal, si esos son, se pueden jugar todos los partidos, pues vas a competir, pero si no, ¿quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, lo de Pizarro, sí, sí me gusta para Chivas, me gustaría mucho para Chivas, la verdad, creo que sí la aportaría, no hay muchos jugadores como él. Lo de Alexis Vega, ojalá esté sano, ojalá esté bien todo el torneo. A mí me gusta mucho lo del Cone, y si llega el Piojo Alvarado, que yo, a mí me pareció un poco inconsistente, Alvarado, pero sin duda es un buen jugador, no sé cómo ven a Chivas ustedes, con el Tiva, con el otro, ¿cómo se llama el otro central? Con Olivas, Luis Olivas, con Olivas, Omiér, claro, o sea, puede competir Chivas, ¿no? Sí, lo que le ha dolido a Chivas ha sido la lateral derecha, porque parece que llegaría el Charal Orrantia, ¿no? Es lo que dicen, que el Charal Orrantia estaría ahí como que coqueteando con las Chivas, pero que insisto, o sea, Orrantia fue acomodado como lateral por Almada, ¿no? Este, por las características de, y parece que... Regresaban ranking también, del préstamo con Portland. ¿No se va a quedar en Portland? ¿No se va a quedar? Porque todavía estaba, ¿no? ¿Ya no? Acaba de agradecer, justamente acabo de ver acá en Instagram a mi querido José Carlos, que le mandamos un abrazo y los saludé. Buena temporada. Es muy buena temporada. Ahí este, en la cancha de Timbers, en Providence Park. En su cancha. Gracias Timbers Family por un excelente año. Nos vemos el que viene. Claro. Le le lo completo. No, no dice nada. Nos vemos después de la Navidad. Claro. Bueno, si regresa a Van Ranking, bueno, ahí estaría Van Ranking, ¿no? Se fue Mayorga. O sea, lateral izquierdo entiendo que solo tienen al Pocho, al Pocho Ponce. Les hace falta, no sé si Calderón va a jugar. Está Cisne, Cisne. ¿Quién es Cisneros, no? El otro que estaba poniendo ahí. Pero si el Chapo era lateral, tampoco, ¿no? Sí, el Chapo Sánchez. El Chapo está de lateral, ¿no? El Chapito Sánchez está de lateral derecho. A mí me gustó Olivas con la selección en Nosti, en el partido Joron contra Chile. Se vio bien Olivas, además de ese perfil zurdo. La verdad que a mí me gustó. Tiene presencia física, está fuerte. ¿Quién más está? Angulo, ¿no? También está, ¿no? Con Chivas. Angulo, sí, por supuesto, el Canelo. En el medio campo, pues a ver si Beltrán termina de despegar, señor Laguna, ¿no? Y el Otros Flores, ¿no? Creo. El Otros Flores. El Otros Flores, que es de un corte más defensivo. Yo, la verdad, lo digo con mucho respeto, no le auguro un torneo tan brillante a Chivas. Pero sí califican. Sí califican. En doceavo, ¿no? Como, ¿cómo fue? Ahora no clasificaron, ¿verdad? Sí, no, no, sí se metieron, pero perdieron con el poderoso pueblo. un gol de Saldívar en el último minuto, es verdad. Este, yo creo que a Chivas le sigue faltando un nueve. Que el rodo los mataba, y los mataba, que no iban a calificar, que no iban a calificar, y se le metieron al final. Pues lo estudiaron, a nada, no, clasificaron. ¿Y les ves el mismo futuro otra vez, Rodolfo? No, depende de los fichajes, o sea, al final yo creo que, ese es el problema, pues no ha llegado. Yo creo que si llega Rodolfo Pizarro, si es que llega, porque yo creo que lo veo con probabilidades de, de que llegue también a Monterrey, sé que ahorita está en Guadalajara, este, pues va a depender de eso. Pero si llega Pizarro ya, o sea, ya, ¿Y luego quién las mete? Yo, no, pues al final tienes a Alexis Vega, sano, esperemos, este, el caso del Piojo Alvarado, que te va a generar también. Yo creo que tendrás más posibilidades de, pero no tienen un 9. A Vega, Alexis Vega. Alexis Vega no es 9, juega más por fuera. Es un 9, en Toluca, en Toluca, no, lo hicieron para afuera. En Toluca, jugaba por fuera, es donde mejor se ha visto. Como 9, no, jugaba como 9. En selección, o sea, no es un rematador, Alexis Vega no es un rematador. Pero él arrancó como 9, en Toluca. Y después se fue a la banda, que es donde mejor ha jugado, en selección, con Chivas. Ahí estoy de acuerdo, pero si quieren un 9, a mí me parece que Alexis Vega tiene ahí. Me gusta mucho pegado a la banda también. ¿Con quién jugaba? ¿Con quién jugaba? ¿Con Triveyro? ¿En el mano a mano? ¿Triveyro? Jugaba con Quique Triveyro. O sea, que ese sí es un 9-9, ¿no? Entonces, ahí sí te la creo, que a lo mejor jugaban los dos, pero Triveyro era el 9-9. Pero él llegó a jugar como único 9, hasta que se lesionó. Se lesionó, y de ahí se recuperó, lo mandan a Chivas, o lo compran a Chivas, y ya cambia la historia. Yo creo que sí les hace falta un 9. Es más, a mí que me importa, ¿no? Pero por lo que he leído, parece que Ormeño, que no le fue bien el León, que parece que Holland, que Holland, el que hace Spider-Man, señor Laguna, que creo que no le gustó. Tom Holland. Tom Holland, o creo que así, no le gustó, y entonces creo que, pues ya sabe que es Grupo Pachuca, entonces se lo van a mandar a Pachuca, al profesor Almada. Pero creo que Ormeño sería una buena opción para Chivas. O sea, no tienen un jugador como Ormeño. ¿No regresa Macías también? ¿A Chivas? No, se fue, se fue vendido, ¿no? Se fue vendido. Se fue con opción, se fue con opción. Ah, ok, ok, ok. Pero, ¿regresa ahorita en invierno o regresa hasta verano? No sé, no sé, fíjate. Igual se fue por todo el año, por toda la temporada. Puede ser. Ahora, si no juegas, bueno, pues la va que igual mejor dices. Pues me regreso, claro. Sobre todo porque es año mundialista. Exacto. Y mira que si JJ anda bien, puede ser considerado, ¿no? Ya le ganó mucho terreno Henry, simplemente por estar jugando, simplemente por estar jugando, ¿no? Y él que no quiso ir a las Olimpiadas, pues fue Henry como refuerzo y ya le ganó terreno, pero, este, bueno, ¿algún otro equipo? A la América le falta, le falta otro nueve. Un volante por derecha, ¿no? Un extremo, ¿no? ¿A dónde tiene que ir, señor Landeros? ¿Se hace de aquí? Un extremo. Es que usted me cambia las horas, señor Laguna. No, yo no, yo aquí estoy, güey. Luego que a la una. ¿Dónde está, señor Landeros, ¿dónde están los mochis? Estoy en los mochis Sinaloa. Qué bonito. Qué bonito. Usted sabe lo que ha. Sí, sí, nos va a gustar un callo de hacha, mira, así, así, con un filetón. Dile que aguante tantito, que aguante tantito, ahorita nos vamos. Bueno, este, Chivas, ¿a América le falta otro nuevo o no? Entonces, porque Henry solito no, a Chivas le falta otro nuevo. tiene a Viña, Cruz Azul, Cruz Azul, chao, La máquina. Pues ya se fue Yotún, ya se fue, este, ¿qué otro se fue? Orbelán, Orbelín, y se fue alguien más, no me acuerdo quién, pero bueno, si se ve el piojo, pues si se ve el piojo también. Claro, y el piojo, entonces ya esos tres, que a lo mejor el piojo no era tan titular, pero Orbelín y Yotún sí, señor Laguna. Yo creo que Cruz Azul está en una etapa de reconstrucción, señor Laguna, así es que no, la neta, yo no espero mucho de la máquina. creo que estará en la liguilla, pero no, no lo veo como sólido candidato. Mi Toluca, mi Toluca va a sorprender. ¿A qué va a sorprender Toluca, señor Landeros? ¿Quién llegó? Llegó el, regresó el hijo pródigo. El morterito, el morterito, ¿no? Le dicen, creo. Leo Fernández. Si regresó, ya es oficial, estabas contento. Ya, 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 estoy muy contento. Imagínese una temporada, señor Laguna, ocho goles, y al Tigre me lo desperdiciaron, me lo desperdiciaron. Primero el tico, Juan regresa también a Primera División, que me da mucho gusto. Sí, Y lo de Nacho Ambrisa, a mí que me parece sensacional tenerlo ya. Oigan, dígame, ¿nos vamos o qué? No, no, rápidamente lo de los Tigres, ¿no? Que también, este, pues, se quedaron cortos. Córdoba. Córdoba, si llega Tigres, yo creo que Tigres está obligado, bueno, no, es que no me gusta decir obligado, pero tiene que llegar, señor Laguna, por lo menos una final, ese equipo de Tigres. No. Si no, pues es que. Usted me dice que algunos están obligados, otros que no están obligados. No, es que no, la verdad es que el resultado no es una obligación, señor Laguna, porque hay muchos factores que influyen en el resultado, pero este, por lo menos si llegar a la final, con ese plantel y por lo que hizo el torneo pasado, y que está, etcétera, pues está cañón, está cañón. Oye, oye, a mí lo de Tigres, a mí sí me ilusiona, sobre todo si llega Angulo y si llega Córdoba, creo que este equipo va a crecer más. Saludos a la cuñada, señora Landero, se saluda a la cuñada mucho. Este, no le oímos, señor Landero, quítale el mute. Que ya me tengo que ir, señor Laguna, que hay comida familiar. No, bueno, dile que sí. Pídalo para llevar, que se lo trae, que se lo trae. Los dejo cotorreando, los dejo cotorreando ustedes dos. Tranquilo, si ustedes síganle. Oiga, pues despídase de la gente, señor Landero. Ya se va a hablar. Este podcast es para ustedes, este, sin llorar a todos, yo sé que vamos a estar ausentes unos milos días, pero regresamos, regresamos la semana fecha, ¿no? Exacto, le hice especial para que se retaquen toda esta dosis de entretenimiento en su, este, en su oído. Sí, no, no, no. Bueno, los dejo a ustedes cotorreando. ¿A dónde va a comer? ¿Cómo se llama el restaurante? Me recomendaba usted que está muy bueno. ya me estoy esperando aquí el abuelo, señor, la patria patriarca. Vaya, 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 no hagas pesar al abuelo. Disfrute, señor Landeros. Cuidado con el callo de hacha. Se come, se come todo el que no llegó. Bueno, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Se come todo el callo de hacha, eh, venga. Ahí les dejo un cacho. Para el señor Laguna, que ya sabes que pica todos los platos. Eso es verdad, eso es verdad. Nos quedamos solos, señor Laguna. Bueno. Así es, no pasa nada, hombre. ¿Hay algún otro equipo, hay algún otro equipo que le llame la atención? Mis Pumas, señor, que dígame de Mis Pumas, usted que está conectado ahí con Lili, su amigo suyo personal. Sí. A pelear, a pelear igual, ¿no? A romperse la madre en la cancha, ¿no? Pues parece que sí, ¿no? Parece que se van a reforzar con. Se queda dinero. Sí, 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 Y parece que se van a reforzar con cantera. No hay dinero, señor Laguna, no hay mucho dinero. Este, y pues se va a ver complicado para Pumas, ¿no? Lo mismo que nos platicaba Lili, si tiene el equipo completo, pueden competir, si empiezan que con COVID, que con lesiones. Mejoraron los brasileños, ¿no? Va a costar. Sí, este torneo creo que ya los brasileños van a aportar un poquito más. Habrá que ser ya un poquito más analíticos con ellos, pero igual, ¿eh? O sea, no creo que le sobre nada a Pumas, creo que le alcanza para competir. ¿Competir hasta dónde? ¿Quién sabe, señor Laguna? Creo que entre los 12. Estar entre los 12 debe de ser el objetivo de Pumas, y ya la gente me va a decir, ah, pero ese equipo grande, que no sé qué, pues sí, es verdad que ese equipo grande, pero muchas veces la grandeza es más por lo popular, señor Laguna, que por los resultados, ¿no? O sea, América incógnita, Chivas no sabemos, Chivas, yo creo que no le va a ir bien a Chivas. Cruz Azul se está desmantelando, vamos a ver cómo reaccionan. Sí, 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 aunque llegó Tabó, que puede ser una buena edición para ellos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Quién más? Monterrey, la verdad que no se sabe, Monterrey, Monterrey debe ser protagonista, igual que Tigres, ilusionan los dos de la Sultana del Norte. ¿Santos y Orlando? Sí, sí, Santos me gusta, ¿no? Se fue Valdés, pero se fueron todos, ¿no? No, pues nada, se fue Valdés, hasta ahorita solo ha salido Valdés, Doria sigue en el equipo, Gorriarán sigue en el equipo, todavía falta. ¿Orrantia se va? Puede ser que Orrantia se vaya, se fue Isijara también. Sí, 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 se fue Ibargüe, ¿no? El Ibargüe que estaba ahí. Sí, pero estaba préstamo, ¿no? El de la América. Sí. Entonces, pues a ver, pero llega Pedro Caixinha, hay buenos jugadores canteranos, jóvenes, seguramente contratarán a alguno o a otro jugador en la posición, a lo mejor no lo dude que tal vez Abella regrese a Santos, porque Abella no jugó mucho en Atlas, y era de Santos, no le gustaba mucho Almada, pero parece que Caixinha sí, entonces a ver, yo creo que Santos va a competir como siempre, señor Laguna, estará ahí dando lata, creo que se puede meter en los puestos altos, pero fuera de esto, señor Laguna, yo creo que los del norte arrancan en los primeros puestos, si esto fuera Fórmula 1, arrancaría Tigres y Monterrey, me parece que en las primeras posiciones para buscar el título, señor Laguna. Bueno, el campeón, Mariano. No, ya, no me diga el campeón, ¿quién dice el Atlas? Atlas, me estaba preguntando, no, yo creo que Atlas. ¿Va a sufrir? Yo creo que Atlas va a sufrir, o sea, sufrir me refiero a que no creo que pueda ser bicampeón Atlas, hoy se alinearon los planetas, o este torneo se alinearon los planetas, jugaron muy bien, pero ya lo mencionábamos, no ganaron ninguna de sus series para ser campeón, aprovecharon las ventajas que da el torneo, y después, bueno, terminaron ganando en penales. Se fue Angulo, que es una pieza importante, o era, creo yo, en el esquema de Coca, y la verdad es que no veo, este, no veo esto de Atlas siendo protagonista del torneo, el torneo que viene, ¿no? Pero, a ver, María, tú cuando fuiste campeón, nada más fuiste campeón con Santos, ¿no? Sí, señor. Y ya no regresaste con él, lo siento, porque a ver, yo quería te preguntar, te quería preguntar qué aura te da, qué sentimiento te da el siguiente, yo soy el campeón, cabrón, ¿me entiendes lo que te digo? Te juegan distinto, sí, sí, te juegan distinto. Y también tú te sientes distinto, ¿no? Sí, por supuesto, tú tienes mucha confianza, tienes una perspectiva distinta, o sea, después de haber ganado el campeonato, yo quería volver a ser campeón, ¿no? Y al equipo que llegué, tal vez, la visión de mis compañeros no era esa, ¿no? Era decir, bueno, clasificamos y está bien, y yo quiero ser campeón otra vez. De hecho, a ese equipo de Santos le fue muy bien, ¿no? Después jugó Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y les fue muy bien, ¿no? No quedaron, perdieron la final de la Sudamericana, creo que con River Plate, ¿no? Creo que sí fue la final o la semifinal, no me acuerdo. Creo que fue la semifinal. Fue muy bien ese equipo que quedó campeón en el 2001, continuaron con la base, llegaron jugadores que fortalecieron al equipo, y le fue bastante bien, ¿no? Le fue bastante bien a este equipo de la comarca. Si esto sucede con Atlas, bueno, puede ser, señor Laguna, ¿no? Pero la verdad es que yo lo veo un poco complicado que Atlas pueda repetir como campeón. Seguramente estará en los 12, ¿no? A lo mejor en los 8, pero incluso yo lo, escúchame, yo incluso lo veo difícil que estén los primeros 4, el equipo de Atlas, al vigente campeón. Vamos a ver el vigente campeón. Muy bien, señor Trujillo. Que aguanten otros 70 años, para la tercera estrella. Ah, pero bonita historia. Sí, felicidad. Qué bien, qué bien. ¿Qué más hacemos, señor Trujillo? ¿Nos vamos? Pues ya vámonos, ¿no? No sé si usted quiere, siempre habla de la liga inglesa, no sé si quiere hablar algo. Vamos a ver qué pasa en estas dos semanas, que es cuando más partidos hay en la tradición del fútbol inglés, ya sabes, se juegan cuatro fechas en 12 días, pero como está el problema, están muy molestos los técnicos, porque no se les sienten que no se les está ayudando, ¿no? Ayer, Tuchel tuvo que poner a jugadores muy jóvenes en la banca, se quejó, y estamos pensando en el partido, o en la salud de todo mundo, ¿no? Y es que eso puede ser la diferencia, ya en primero está City, y aprovechó que van dos partidos, que Chelsea no está completo. Sí. Que Chelsea no está completo, Igual Liverpool, ¿no? No estuvo Fabinho, no estuvo Van Dijk, no estuvo Thiago Alcántara en el último partido, y empataron con Tottenham 2 a 2. Entonces, ya, como sea, ya le sacó ventaja el equipo de City, que no se ha visto tan afectado con este. Hubo una reunión hoy, de la que todavía no leo mucho, hoy lunes que estamos grabando, pero vamos a ver qué pasa, porque viene Boxing Day el domingo, y estamos esperando que se pueda. ¿Van a pelear o qué? Váyame con toda la historia del Boxing Day. Sí, el Boxing Day el domingo, que es una fecha completa luego. Y luego, lo que decía, lo que decía Klopp era, es que tampoco esperen que juguemos Boxing Day y luego el 28 otra vez, y luego el primero, y luego el 12. Hay que ayudar un poco, vamos a ver en qué pasa esta historia. La neta ya llora mucho Klopp, o sea, sí estoy de acuerdo con él, pero últimamente se está quejando que si las tarjetas rojas, que si no eran rojas. Ayer, 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 la verdad que el arbitraje sí estuvo medio raro. Terrible, terrible. era roja para Robertson, era roja para Harry Kane, a lo mejor el penal sobre Jota. Sí, se le mete la cadera, le mete la cadera a Emerson. Yo creo que Jota le mete la cadera al jugador de Tottenham, pero es penal, no toca el gol. Usted me dice que pueden provocar las faltas, ¿no? Usted me dice. Sí, sí, ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo. y no la quise ir a ver, y la de Robertson sí fue a ver, y la de Kane no fue a ver el árbitro. Sí, y era roja. Harry Kane dice, no que no mienten los ingleses, no, no, it was a tough challenge, but I got the ball. ¿Qué iba a agarrar? La agarró con la mano, señor Laguna. La agarró con la mano, eso dijo en entrevista. Mintió, mintió el pinche Harry. Sí, lo vi, lo vi al vuelo. ¿Qué pasó? Cada quien ve lo que quiere. Pero bueno, ya está su dosis de Premier League para que se vaya contento, señor Laguna. Rápido, para cerrar, este tema me interesa. Rápido, 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 y qué bueno que ya se fue el rodo, porque si no iba a decir, no, Ronaldo y Portugal. Van a jugar en la Copa, la Nations League Europea con selecciones de Conmebol, con 10 selecciones de Conmebol. Las 10, las 10 de Conmebol, a mí me parece que sigue, sigue esta tendencia a querer ser rebelde contra FIFA, ¿no? Que FIFA ya dijo que lo va a bloquear el torneo. FIFA ya dijo que lo va a bloquear. ¿Por qué? Ya dijeron que lo van a bloquear, que lo van a bloquear el torneo. ¿Cómo lo puede bloquear FIFA? No tengo idea, pues vamos a ver en qué desarrolla esto. No hay que invitar a Juanjo Buscalia para que nos dé. Ahí me gusta esta idea, Yo estoy hasta la madre hace tiempo de FIFA. Yo creo que es... Del Mundial, ¿no? Que el Mundial ahora con 58 equipos. Claro, necesitamos una revolución de ya, ya, ya. Que jueguen los buenos, señor Laguna, que jueguen los buenos y que el fútbol crezca, pues sí que crezca, pero de verdad que le inviertan, ¿no? A mí sí me gustaría, la neta. Es más, si lo hacen y la FIFA quiere bloquearlo y eso yo, aunque lo pasen solo por internet, yo lo compraría para verlo. Para verlo. Pero que vayan los buenos europeos, señor Laguna, no me voy a llevar a San Marino y no me voy a llevar a Irla Faró y todo eso. No, 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 todos buenos, todos buenos y lo que quieren es separarse, pero bueno, a ver qué pasa. Lo que sí leí es que FIFA dice nosotros vamos a bloquear tan rápido arranquen estos cabrones. Muy bien. O sea, quieren todo el pastel de la FIFA. Sí, así es. Bueno, pues ni modo, señor Laguna. Es lo que hay, es lo que hay en Sin Llorar. Señor Laguna, muchas gracias. Regresamos ¿cuándo, señor? Por ahí del tren, ¿no? El lunes, el lunes 3 de enero, si Dios quiere, estaremos grabando Sin Llorar, haciendo una previa ya más en forma ya que tengamos todos los movimientos que se dieron en el fútbol de estufa, aunque faltarán algunos todavía, en el fútbol del fogón, señor Laguna, ¿no? Del fogón. Y había previo de la fecha 1 que arrancará ese próximo fin de semana, que es el 6 de enero, el Día de Reyes. Es correcto. Y buenas noticias para Sin Llorar también, parece, ¿no? Parece, parece, parece. Estamos ahí, tal vez llegaremos a más oídos de lo que ya llegamos ahora, así es que Sin Llorar les entrará por un oído y les saldrá por el otro seguramente, pero esta era su dosis de diversión más al alcance de ustedes, primero Dios en el próximo año. Así es que muchas gracias por su fidelidad, por su sintonía, les mandamos un fuerte abrazo, felices fiestas, nuestros mejores deseos de parte del emperador Claudio Suárez, Rodo Landero, Sir John Laguna, Mariano Trujillo, y pues ya saben, sin llorar, ¿no? Y regalen, es más, si no tienen lana, señor Laguna, regalen sin llorar, manden una invitación de sin llorar para sus amigos. Es de Agrapa. Es de Agrapa. Bendiciones y salud para todos. Fuerte abrazo. Muchas gracias, sin llorar. Sin llorar. Pues ya, güey, si no el Rodo va a, es el Rocky, el único que puede terminar de grabar, güey. ¿Ah, sí? Ah, no, aquí está, aquí está. Ya. Sub-recording.